Saludos, amigas y amigos de mi canal de YouTube, el taller de Abuelita Edis. Hoy les voy a mostrar un truco que les va a reducir el tiempo que se toma en enebrar la máquina overlock o la máquina de filetilla. Se lo va a reducir en un 50%. Ya verán ustedes lo fácil que es. Para enebrar la máquina necesitamos pinza y necesitamos las tijeras y los hilos. En esta ocasión le voy a colocar los hilos del color de los discos de tensión. Este es un verde azul, pero no lo voy a colocar azul. Este lo voy a colocar en color verde, este rosa y el amarillo. Vamos a comenzar a enebrar la máquina. Y para enebrar la máquina voy a colocar todos los discos de tensión en cero. Y comencemos a colocar los discos de tensión en cero. Este es el disco de tensión. Este está en cero. Este es el del ángulo bajito. Este es el del ángulo de arriba. Este es el de la aguja derecha. Y este es de la aguja izquierda. Ya tenemos todos los discos de tensión en cero. Ahora, no voy a quitar los hilos que tiene la máquina. Miren lo que voy a hacer. Voy a recortar. Voy a recortar comenzando con el ángulo bajito. Este día le voy a demostrar cuál es el ángulo bajito. Este que está aquí es el ángulo bajito. Y este que está acá arriba es el ángulo de arriba. Y vamos a comenzar enebrando este ángulo. Ahora, coloco el hilo azul en el último portahilo. En este portahilo, quito el hilo blanco, pero no desenebro la máquina. Dejo la máquina enhebrada. Retiro el hilo del ángulo bajito, que es este blanco. Lo vamos a retirar. Cortamos el hilo. Corto el hilo. Y lo voy a amarrar. Lo voy a colocar en el portacarrete del ángulo bajito. Este es el portacarrete. Lo voy a pasar por el guia hilo que tiene la máquina arriba. No desenebré la máquina. Porque el truco es, con la máquina enhebrada, paso el hilo por ese guia hilo que tiene la máquina arriba. Y ahora, voy a amarrar el hilo que corté, el hilo que tenía la máquina enhebrada. Este es el hilo que tenía la máquina. No desenebré la máquina. Lo que hice fue que le, que puse el disco de tensión en cero. Y voy a amarrar ambos hilos. Amarramos bastante fuerte, que no se nos desenebre. Este procedimiento se hace rapidito, pero como yo quiero explicarle bien a ustedes, tengo que hacerlo poco a poco para que ustedes puedan observar. Amarré ambos hilos. El que le voy a poner nuevo, con el que tenía la máquina, con el hilo que la máquina estaba enhebrado. Tengo los dos hilos aquí amarrados. Miren, están ambos hilos. El hilo azul y el hilo blanco. Ambos hilos. Ahora, poco a poco, voy tirando del hilo. Aquí está el hilo que va la máquina. Está enhebrada. Voy tirando del hilo, poco a poco. Ya el hilo pasó por el disco de tensión. Sigo tirando del hilo. El que tenía la máquina, el hilo que estaba enhebrada, la máquina, que era el hilo blanco. Voy tirando del hilo. Y ya llevo hasta aquí. Sigo tirando del hilo. Ahora voy a tratar de alar el hilo que tiene el ángora bajito. Este es el ángora que está enhebrado con el hilo blanco. Este es el más difícil de enhebrar. Seguimos tirando del hilo. Y ya tenemos el ángora bajito enhebrado con el hilo azul. Sigo tirando del hilo. Y ya está el ángora de abajo enhebrado con el hilo azul. Ahora vamos a enhebrar el ángora de arriba. Y el ángora de arriba lo vamos a enhebrar con el hilo verde. Y hacemos el mismo procedimiento. Coloco el hilo verde en el segundo porta hilos. Este es el hilo donde va el hilo verde. Vamos a quitar el hilo que está en el segundo porta hilos. Lo quitamos y lo cortamos. Colocamos el hilo verde. Lo colocamos en el porta hilos. En el segundo porta hilos. Y lo amarramos. Amarramos ambos hilos. Para que no funcione tenemos que amarrarlos bien amarrados. Que no se nos suelten. Ya está bien amarrados. Vamos a cortarle un poquito el hilo que está muy largo. Ahora vamos jalando el hilo poco a poco. Desde el segundo hilo. Ya pasamos por el guía hilo. Pasó por la tensión. Ahora vamos a pasarlo por los guía hilos de arriba. Y lo pasamos por el ángora de arriba. Ese es el ángora de arriba. Estoy jalando el hilo verde para enhebrar el ángora de arriba. Y ya, miren como va pasando por el ángora de arriba el hilo verde. Y ya tenemos el ángora de arriba también enhebrado. Tenemos ambos ángoras enhebrados. El de abajo y el de arriba. Tenemos el ángora de abajo. Aquí ya lo tenemos enhebrado con el hilo azul. Y enhebramos el ángora de arriba. ¿Vieron lo fácil que es? Ahora vamos a enhebrar las agujas. Y vamos a enhebrar primero la aguja de la derecha. Vamos a enhebrar esta aguja primero. Aguja, vamos a enhebrarla de este color. Coloco el hilo rosa o el hilo de este color. Lo coloco en el portacarrete. Corto el hilo. Lo amarro al rosa. Lo amarramos bien. Que esto se nos suerte. Bien amarradito. Corto el exceso de hilo. El hilo está bien amarrado. El hilo está bien amarrado. Recortamos el exceso de hilo. Y halamos el tercer hilo. Estoy halando el hilo. Tengo el hilo aquí. El hilo que está enhebrada la aguja. Ahora voy a enhebrar la aguja. Corto el hilo. Porque si no voy a tratar de pasar el nudo por la aguja. Porque si trato de pasar el nudo por la aguja. Va y se me rompe. Ahora vamos a enhebrar la aguja de la izquierda. Y la aguja de la izquierda la voy a enhebrar con hilo amarillo. Y hacemos lo mismo. Corto el hilo. Coloco el hilo amarillo en el portacarrete. Vamos a enhebrar la aguja izquierda. Amarré ambos hilos. Que estaba enhebrado la máquina con el hilo nuevo que le puse. Con el hilo amarillo. Lo amarré. Le hice un nudo. Y ahora halo el hilo. Comencemos a enhebrar la aguja. Esta es la que vamos a enhebrar con el hilo rosa. Ya tenemos la aguja de la derecha enhebrada. Enhebramos con el hilo rosa. Con la aguja de la derecha enhebrada. Coloque en la parte de atrás el hilo del prensatela. Ahora vamos a enhebrar la aguja de la izquierda. Quiere un guía hilo. Lo pasamos por el guía hilo. Y colocamos la hebra de hilo en la parte de atrás de la aguja. Y ya enhebramos la aguja de la izquierda. Tenemos ambas agujas enhebradas. Y tenemos las dos ángoras enhebradas. Vamos a probar el hilo amarillo. Subo el prensatela. Con la máquina de coser casera subimos el prensatela. Colocamos la tela debajo del prensatela. Y vamos a ver si lo está cosiendo. Y mira qué bonita la costura. Ya saben, una forma más rápida para enhebrar la máquina. Porque muchas personas le tienen temor a la forma de enhebrar esta máquina. Y no saben que es bien fácil con este truco que les enseñé. Es bien fácil de enhebrar. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Y si les gustó el video, denle like. Y si no estás suscrito, que suscribes al canal. Para que cada vez que yo suba un video, te llegue la comunicación. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!